Entonces, una cualitativa, en el que descubrimen 5 películas, 7 películas, en el que se despegó la vida. Si no saben nada, no va a recuperar ni... ...porque no pueden mejorar la operación... ...lo que ustedes se van a evacuar... ...es lo que quieren hacer... ...y... 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 ...a ver... Entonces les voy a explicar el que se está haciendo. ...que se está haciendo. ...entonces aquí vamos a ver... ...y vamos a ver... ...y vamos a ver la entrada... ...y si no se dice... ...y si no se dice... ...siguemos... ...y vamos a colocar... ...y... ...y... ...vamos a leer... ...y vamos a empezar a hacer... ...la suelita tiene los cuatro... ...manos... ...regulares... ...buenos... ...excelentes... ...entonces ustedes se van a evaluar... ...manos... ...regulares... ...buenos... ...en las que está haciendo... ...en las que estamos haciendo... ...en las que estamos haciendo... ...y vamos a ver... Gracias. 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 Gracias.